Este Dalai Lama Está en su cama pensando en sus rimas Niña, yo no ocupo de ramas Man, ocupo un instrumental del señor Omar Pa' despertar al animal que excita Rap existencial es el estar aquí Este MC de Street no hace hit Conecta hits Ellos no tienen estil Pero presumen en sus beats Ey, ser, te prespo estos pies Veremos quién es quién Aquí fieles a lo nuestro Pase lo que pase Y si rapear es tan sencillo Toma el micro a ver qué haces Cada neurón es un as Así que aquí no sé qué haces Cómo piensan en retar No saben ni lo que escriben Ellos cuentan sus full frames Pero no cuentan lo que viven Yo seré el ser que los degolle Con su sede en su sede Tú dime qué le sucede A los que se venden por nada Y la fama se les retarda Como el niño que dice que ama el rap Y no sabe lo que significa Bendita palabra Yo presumo de victorias Y aprendí de mis derrotas Pienso dejarlos afuera Como lenguas de mis botas Mi mente devota explota Cuando se abre esta boca Se topa el que cree que es mejor rapper Porque se exceden las copas Samir Cota Mendoza los destroza en esta base Díaz Domínguez en la nota Díaz Domínguez en la nota De tu el insuperable es en el micrófono HPR en los controles bro Asumí el papel de clujo un genio en esta tierra Harto de esperar que sea un extranjero Quien brilla en la escena No soy mesías ni mecenas Pero ten por seguro que será la última escena Yo cerraré los ojos poco a poco Para que se prenda el foco Cuando toco la locura De la cual soy devoto De la cual soy devoto De la cual soy devoto Cuando las musas lloran 2-0-1-2-1-2-1-2 Si tú eres insuperable en el micrófono